Oda Salodio 2020, 21, Scarface Martin Beats Sé quien es mi enemigo, no lo pago con los míos Abro un bloc de notas y abro la presa del río El río no sonrío, disimulo entre esos tíos Yo no soy como ellos, oculto mi sangre fría Se creen que me la lían, pero confirman mi instinto Tienen tener opción porque les doy libre albedrío Actúan como espero, no veo nada nuevo en el circo Niñatos se creen, Dios se muerde en la mano de Cristo Se creen que han inventado la pólvora, mi rapa en ráfaga Yo he sido un trozo mierda, pero no jodía al que me apoya Le mato a esos raperos con mis letras haciendo gárgaras Sé de tragarme cascadas, sé yo de tragar cebollas Vivo en un mundo en el que el agua queca es negra El curro que vale la pena se lo quedan sus colegas El alcalde está gordo, no ve ni sus propias piernas Acupimos al pijo y al que va de victimista Yo canto porque I need you Extrañando a Treyu con ginebra La lío sin saber algebra, hago un destrozo Me tumbo y me la cozo Muy resto es algo caso Al devuelvo el río a su cauce sin cobrarles el reembolso A mí no es un mafioso el que roba una abuela a un bolso Mi colega en Vallecas no vacila y tiene un porche No saca la navaja, te mata otro por el gordo Sé que el que me quiere es el que me dice, no derroches De malo de verdad no sale en Instagram, se esconde Comparte lo que tiene entre ladrones y un en hombros El enemigo es la poli y los chivatos que los venden Hago pasta en las sombras, no lo saben ni mis hombres Tú déjame la máquina y me indicas dónde No hay fallo compadre, yo me hago responsable Si me falta la pasta tiro detrás, fusi sale Y si no me sale me jodo y respondo, doy lo que vale Llego años en esto camuflado sin cantearme A mí hacerme el tonto se me da de puta madre Me quieren los niños, también me quieren los grandes Comparto lo que tengo dentro del platón que haya hambre Ya vendrán tiempos buenos y nos reiremos todos juntos Apoyo a los nuevos porque creo en lo que predico El rap me dio buenos amigos y momentos únicos Ya pintaba en la yunta con mis hermanos siendo chicos La cara me del underground Mi sonido es único como los Charlie Manson No quiero una mansión, quiero que el puto mundo cambie Le echamos el guante y la poli nos alcanzó Llego hecho mierda al juicio despeinado sin gasolina No había comido en la cocina, al banco se quedaba todo Espectro, susurero, bicarbonato en la vitro Nos dio por tirar de nitro y la mierda nos enganchó Cualquiera de nosotros tiene el doble corazón Aunque vistamos trapos y nos olamos a Dior A un corazón golpeado no le habléis de compasión Pregunta a un soldado muerto qué opina de su nación Máquina de hacer barras De beber cerveza hasta que se nos caen las jarras Antiguos seres vivos, los vividos te hacen mella, difumina a la persona Cuento estrellas que están muertas Cada paso una odisea, contra ti, contra quien sea Mi mentalidad no cambia Se pasan los años volviéndome un ermitaño Mi objetivo en la vida es poder casarme con A Cada línea que suelto hace invertirse las mareas Cruce a pulmón el abismo solo porque me aburría Aunque paso de todo soy un imán de problemas Bajo a ver lo que pasaba y acabo en comisaría Borracho hablando solo en un banco a la luz del día El nifo sin respeto pese a perder gente mía Lo malo pa' mí es bueno porque al final me motiva El asco es algo mutuo y el que da y me da autoestima Estás confundido, el pico que ves no es la cima No todo en la vida se resume a tener guita Claro que la guita ayuda y yo si tengo guita un día Voy a invertir cada micrán que mamá no sufra el IVA Me siento un tiranosaurio, yo soy el rey del parque No tengo un adversario que pa' mí sea un adversario Vamos en el Ibiza como si fuera un corsario Cojo la rotonda inversa, pejo a la inglesa, soy Mario El tipo que nunca empata, que se le dé mi AK Acá el hombre de mar que el parque mata Aquí tiramos con poco, hay poca ropa de marca Competencia sanator que rapea hasta en mi bando Solo saco la polla cuando veo a alguien abusando Esquivo los problemas, aguantarse me fue pronto Solo tiro pa'lante cuando lo veo necesario Tú crees que me lo has liado, ya volverás cuando esté alto Entonces cuando no esté te acordarás de tus pecados Si al final echarás en falta el brazo que te había dado Somos gente grande, solo que el mundo aún no sabe El mundo no nos conoce, dame tiempo y verás que hablo Vais a tragaros cada gesto y cada fallo No porque me améis, sino por no haber podido aprovecharos La guita de la tal rata también hace al hombre esclavo Y yo siempre he sido un hombre libre aunque pida pa' echar un trago No pierdes lo de siempre, ya he besado serpientes Camino con desefado, busqué su vientre y esclavos Agujero en las manos, cruce Judas y monedas Vuelco la bolsa y me pispo, que to' caduca, es perenne Aquí todo es perenne, aquí todo es perenne No más al odio 2021 Aquí todo es perenne Aquí todo es perenne Aquí todo es perenne, aquí todo es perenne